Música Largaron la primer carrera del programa Salen muy juntos los competidores Tratando a la delantera por el lado interior de la pista El número 3 le apresenta a Rucho el puntero El participante número 1 que ya toma la delantera Sacando medio cuerpo de ventaja sobre el competidor En la tercera colocación El participante número 3 Los participantes con la señal indicatoria El coro llena delantera el número 1 Viene sacando cuerpo de ventaja sobre el participante Número 2 hace su ingreso a la recta final Últimos 500 metros de carrera Y por el lado interior de la pista Comando a las acciones El competidor número 1 sacando ventaja sobre el número 2 Quiere presentar Rucho el puntero por el lado interior de la pista El número 5 más atrás El competidor número 3 cerrando la marcha El 4 descuenta ya Los últimos 300 metros de carrera Y en la delantera El número 1 Y saca pequeños de ventaja sobre el número 2 Indio Lirondo que viene al terreno Por el lado interior de la pista Y larga atropellada Por el centro de la pista Número 3 Descuenta ya Los últimos 50 metros finales En la delantera pasa a comandar El número 3 saca ventaja sobre el número 1 Tercero ventaja sobre el 2 El 5 Cierra la marcha El 4 Número 1 viene sacando cuerpo A ventaja sobre el participante Número 2 hace su ingreso a la recta final Últimos 500 metros de carrera Y por el lado interior de la pista Comando a las acciones El competidor número 1 Va sacando ventaja sobre el número 2 Quiere presentar Rucho el puntero Por el lado interior de la pista El número 5 más atrás El competidor número 3 cerrando la marcha El 4 descuenta ya Los últimos 300 metros de carrera Y en la delantera El 1 Glófona Y saca pequeña ventaja sobre el número 2 Indio Lirondo Que viene a dar terreno Por la altura de la pista Y larga atropellada Por el centro de la pista Número 3 Descuenta ya Los últimos 50 metros finales En la delantera pasa a comandar El número 3 saca ventaja sobre el número 1 Tercero ventaja sobre el 2 El 5 Cierra la marcha el 4 Bueno Bueno ¡Gracias! Miren acá La regala la tercera carrera del programa Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista Número 2 heredera sacando ventaja sobre el participante Número 1, la tercera colocación entre Don Luis Después están ya los últimos 5 metros de carrera Después la doctrina de la pista, número 1 Por dentro el participante, número 2, muchaca Cabeza, cabeza, 50 metros Y ahora, los últimos 5 metros de carrera Después la doctrina de la pista, número 1 Por dentro el participante, número 2, muchaca Cabeza, cabeza, 50 metros Y ahora, los últimos 5 metros de carrera Cabeza, 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 40 metros de carrera ¡Muchas gracias! 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 3 lechera soy la tercera por ocasión y competido rubro 4 apuntan ya los últimos 5 de carrera delantera el número 3 lechera 6 se ha ventajado en el número 1 un mufo de puente ya los últimos 50 metros finales por vida el número 3 lechera son se ha ventajado sobre el 1 tercera ubicación por el 4 la carrera sale por la literatura de la pinta el número 1 fueron los presentes muchos puntos el número 3 lechera soy la tercera por ocasión y competido rubro 4 apuntan ya los últimos 5 de la carrera delantera el número 3 lechera 6 se ha ventajado en el número 1 un mufo de puente ya los últimos 50 metros finales por vida el número 3 lechera son se ha ventajado sobre el 1 tercera ubicación por el 4 de vuelta, de vuelta, de vuelta bueno, mire acá bueno largaron la edición a carrera sale muy juntos los competidores tras de tomar la delantera por el lado interno de la pinta el participante número 5 lechera ventaja sobre el número 3 lechera presenta el lucho a los punteros entregamos a la competidora los últimos 200 metros de carrera delantera el número 11 va sacando ventaja sobre el participante número 2 abierto que le va a entrar el competidor, número 3, prenda ya los últimos 5 de la carrera en la delantera el número 11 lechera son se ha ventajado sobre el 2, tercera ubicación para el 10 y largaron la edición a carrera sale muy juntos los competidores tras de tomar la delantera por el lado interno de la pinta el participante número 5 lechera ventaja sobre el número 3 lechera presenta el lucho a los punteros entregamos a la competidora, número 10 abierto, bien adentro del competidor número 2 lechera contando ya los últimos 200 metros de carrera delantera el número 11 va sacando ventaja sobre el participante número 2 abierto, bien adentro del competidor número 3, prenda ya los últimos 4 de carrera en la delantera el número 11 que aquí ventaja sobre el 13 por el metro, 2 menos el 11, se ha ganado por la ventaja sobre el 12, tercera ubicación para el 10 susmáforos ! ! ! ! ¡Largar el mano a mano, sale por dentro el número uno, el jefe abierto, el número dos unitario, la lucha realidad por el primer puesto, por dentro el número uno, el jefe abierto, el número dos unitario, el jefe abierto, el número dos unitario, la lucha realidad por el primer puesto, por dentro el número uno, el jefe abierto, el número dos unitario, el jefe abierto, el número dos unitario, el número uno, el jefe abierto, el número dos unitario, el número dos unitario que le va a presentar, lucha puntero, después de tener el último 100 metros de carrera, el adelantado uno, el jefe abierto, se sacó la ventaja, poco menos, maldito, el nivel unitario, domina en uno el jefe, sacó la ventaja, el dos unitario... ¡No lo paga el lechón, no lo paga el lechón! ¡Machamos! Otra más Llegando al revés el competidor, el número 5 descontano ya Los últimos 200 metros, la prueba de la delantera El número 4, imputada, el pequeño ventaja, sobre el número 2 Por dentro, por afuera el competidor El número 5 descontano ya Los últimos 200 metros, carreras por el lado interior de la pista El número 2, juega la pequeña ventaja, sobre el 4 Imputada, creyendo a esta rucha, es puntero Después del número 50 metros, por fuera el número 4 Imputada, por ahí dentro, el número 2 50 metros, finales, 4, 2, 1 5, 2, 3, 2, 1 5, 2, 1 Largar la décimo tercera carrera del programa Se le hace el delantero Por el centro de la pista, el número 3, saca el pequeño ventaja Cero el número 4, quiere presentar muchos punteros Por la interior de la pista, el número 2 Juego al revés el competidor, el número 5 descontano ya Los últimos 200 metros La prueba de la delantera, el número 4, imputada, el pequeño ventaja Cero el número 2, viene por dentro, por afuera el competidor Número 5 descontano ya Los últimos 200 metros, carreras por el lado interior Por el centro de la pista, el número 2 Juego al revés el pequeño ventaja, el 4, imputada, creyente, el rucho es puntero Después del número 50 metros Por fuera el número 4, imputada, por ahí dentro El número 2, 50 metros, finales 4, 1, 2, 1 4, 1, 2 Esta foto para el escritorio al revés De ventito Saca una de luca para mandar de ventito Vamos, otra Música 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 ¡Gracias!